Y ahora, en La Señal de Linares presentamos TV5 Noticias Con el auspicio de Supermercados Trébol Tu supervecino Titulares En menos de 24 horas, se logró resolver un robo de instrumentos musicales desde el Instituto Comercial de Linares. Se realiza reunión regional para fortalecer el manejo seguro de plaguicidas en establecimientos educativos del Maule. En Parral, una investigación resultó en la detención de 8 personas y la incautación de más de 20 kilos de cannabis, junto con armas, dinero y otras drogas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a TV5 Noticias, en la televisión abierta, además por cable operadores, streaming y otras plataformas. Pasemos a las informaciones del día de hoy. En menos de 24 horas, se logró resolver el robo de instrumentos musicales desde el Instituto Comercial de Linares. La PDI recuperó las especies sustraídas desde el establecimiento educacional y sigue buscando ahora a los autores del delito. Un robo de instrumentos musicales quedó al descubierto el fin de semana cuando personal de turno se percató del ingreso de desconocidos al Liceo Comercial de Linares. Fue el sábado a primera hora que, junto con llevarse especies, los autores del ilícito provocaron cuantiosos daños. Entraron a robar instrumentos de la orquesta sinfónica de los alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario Comercial de nuestra ciudad que está en el corazón de la planza. Primero repudiamos y lamentamos este hecho porque afecta la moral de la comunidad educativa, sobre todo de los jóvenes, de los niños y niñas que entregan su tiempo de manera voluntaria por una pasión que es el arte y la cultura. Las diligencias encargadas a personal de la PDI de Linares permitieron en menos de 24 horas detectar un piano digital, amplificador, clarinete, calefactor eléctrico y otras. Personal de turno de la brigada investigadora de robos Linares se personaron en el lugar cursando la respectiva denuncia y realizando las primeras diligencias investigativas las que arrojaron como resultado los antecedentes proporcionados en forma anónima por vecinos de Linares que habrían visto cuando delincuentes ingresaban con las especies robadas a un domicilio conocido por la policía como un lugar de acopio de especies robadas. Todo avaluado en 2.300.000 pesos en poder de un sujeto detenido por receptación de especies. Se logró la detención de un sujeto chileno mayor de edad sin antecedentes policiales en evidente estado de ebriedad como así también la recuperación de parte importante de las especies sustraídas pudiendo evaluarlo en 2.300.000 pesos. El trabajo de la brigada de robos continúa para dar con el paradero de los responsables el robo al liceo comercial ubicado solo a una cuadra en la oficina de seguridad municipal. Se realizó una reunión regional para fortalecer el manejo seguro de plaguicidas en establecimientos educacionales del Maule enfocados en prevenir intoxicaciones y también para capacitar a la comunidad en buenas prácticas agrícolas para proteger la salud de la población. Se realizó una reunión con directores de Agricultura y Educación de las 30 Municipalidades del Maule junto a docentes y estudiantes del área de recursos naturales para tratar el manejo seguro de plaguicidas en establecimientos educativos. Hoy día estuvimos con la Seremia de Medio Ambiente también que participa y que es parte y en fin, organismos administradores de la ley pero hoy día está especialmente dedicado enfocado en municipalidades en las direcciones de educación de las distintas, de las 30 comunas de la región del Maule por la preocupación especial que tiene con los riesgos de contaminación en estudiantes, en jardines, en escuelas rurales. La actividad organizada por el Comité Regional de Plaguicidas, Corepla se enfocó en prevenir intoxicaciones agudas especialmente en colegios y jardines infantiles debido al uso de plaguicidas en campos cercanos. Tener una comunidad informada es tener una comunidad preparada por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es limpiar un camino que viene a futuro en donde vamos a poder tomar mejores decisiones no me cabe ninguna duda que el estar preparado para poder tomar decisiones concretas y eficientes hacen sostenible lo que estamos haciendo Si bien es cierto la agricultura utiliza una gran cantidad de pesticidas dentro de sus calendarios dentro de sus aplicaciones pero hoy día le estamos dando énfasis a una agricultura que es sustentable en el tiempo y sustentable con el medio ambiente En la reunión se discutieron estrategias para capacitar a las comunidades en el manejo adecuado de estos productos con el fin de proteger la salud de la población Nos mostraron las estadísticas las estadísticas durante la temporada ha habido afectación de estudiantes entonces tenemos que trabajar en conjunto por hacer comunidades empoderadas que conocen los riesgos a distintos niveles y que entonces son capaces de reaccionar y controlar y hacer buen uso de estos productos que son importantes en la agricultura pero que pudieran afectar la salud de la población Además acordó coordinar en 2024 actividades de capacitación sobre manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas Es para donde vamos trabajando hacer un manejo integrado de plagas sin duda que disminuye las aplicaciones de pesticidas y por otro lado también hacer un poco más restrictiva el tema del uso de estos mismos productos para las aplicaciones de plagas domiciliarias que son utilizadas en distintos estamentos estatales así como también en las poblaciones privadas Corepla que han ampliado su participación a instituciones públicas y privadas desde el 2019 busca fortalecer la seguridad y salud de las personas expuestas a plagicidas en la región del Maule Una investigación por microtráfico en Parral resultó en la detención de 8 personas y la incautación de más de 20 kilos de cannabis enterrados en una parcela junto con armas, dinero y otras drogas Una investigación por microtráfico en Parral ejecutada por la Brigada de Investigación Criminal resultó en la detención de 8 personas en Parral, Retiro y San Gregorio El día 22 de agosto de 2024 se realizó un procedimiento por la PDI Vicrin Parral en coordinación con la Fiscalía entraron a varios domicilios autorizados judicialmente y se logró la detención de aproximadamente 7 personas todas fueron formalizadas por diversos delitos relacionados con la ley 20.000 de tráfico se solicitaron medidas cautelares se pidió prisión preventiva respecto de una de las personas que fue formalizada por tráfico sin embargo el Tribunal de Garantía de Parral no accedió a la prisión preventiva pedida la Fiscalía apeló verbalmente y la Ilustrísima Corte de Apelaciones confirmó la resolución de primera instancia así que están todos con plazo de investigación vigente en la actual investigación y probablemente con futuros procedimientos y condenas a obtener por la Fiscalía Durante el operativo se desenterraron más de 20 kilos de cannabis en una parcela junto con otras drogas, armas y dinero en efectivo Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Parral exactamente pertenecientes al grupo MT0 Territorial en coordinación con la Fiscalía Local de esta comuna procedieron a ejecutar 13 órdenes de entrada de registro 12 de ellas a domicilios y una de ellas en particular a una parcela en esta última, en lo particular se encontraron 20 kilos de cannabis al interior de contenedores de vidrio los cuales fueron informados a la Fiscalía Local de Parral respecto a los detenidos se sumó un total de 8 detenidos 6 de ellos hombres y 2 mujeres todos ellos sin antecedentes policiales y con domicilio en la comuna de Retiro y Parral no obstante lo anterior los antecedentes fueron comunicados a la Fiscalía Local de Parral para su correspondiente control de detención aunque se solicitaron medidas cautelares solo se pidió prisión preventiva para una persona pero fue rechazado por el tribunal el operativo incluyó 13 órdenes de registro con diversas drogas y armas incautadas estamos despidiendo agosto, nos queda una semana hacemos una pausa y volvemos si tu mundo está inestable no funciona e incluso desechable cámbiate a un mundo de calidad elige solo lo que necesitas sin amarrarte a nada un mundo de estabilidad y calidad para que confíes en un plan donde todo está en orden cámbiate a Mundo Hoy la fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica calidad y tecnología al alcance de todos te invitamos a conocer Clínica Merced contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada ágil y oportuna para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos Clínica Merced Providencia Santiago Si tu mundo es cada vez más rígido y con amarras que te dejan inmóvil cámbiate a un mundo flexible elige solo lo que necesitas sin amarrarte a nada un mundo de flexibilidad para que pagues por un plan solo pensado en ti cámbiate a Mundo Hoy la fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica calidad y tecnología al alcance de todos Y seguimos en TV5 Noticias y vamos a conversar con la Gobernadora Regional Cristina Braga ¿Cómo está Gobernadora? Un gusto saludarla a tenerla por estos lados Muchas gracias Raúl un gusto saludarla a usted y a todos quienes nos ven a través de Canal 5 para la provincia de Linares Bueno, nosotros Raquel Linares hemos tenido una serie de inconvenientes en el tránsito pero se agradece porque es como cuando estamos arreglando la casa hay que hacerlo Así es, así es Bueno, la verdad es que en estos 3 años que llevamos de Gobernadora Regional tenemos un megaproyecto que se está desarrollando aquí en la Comuna de Linares como es el Eje Maipú Carmen Januario Espinosa Yo sé que todos los vecinos hoy día han pasado complicaciones desvíos de tránsito calle hecho tiran los comerciantes se tuvieron que trasladar pero en un poco tiempo más vamos a agradecer que gracias a este megaproyecto se va a mejorar la conectividad Raúl para todos los vecinos de Linares y también de las comunas aledañas Lo que queremos con este proyecto es cambiarle el rostro a la Comuna de Linares que nuestros vecinos tengan mejor conectividad Linares es una comuna grande de más de 150.000 habitantes que requiere que el gobierno regional encabezado por su Gobernadora haga tremendas mejoras para el Maule Sur como este proyecto Eje Maipú Carmen Januario Espinosa Claro, y la verdad es que uno piensa la calle Maipú está devastante desde el fondo arriba y cambiando también alcantarillado lo mismo está pasando con Carmen entonces hay harto más que el paso de nivel no más Es harto más que el paso bajo nivel yo sé que es complicado para todos los vecinos no ha pasado en otras obras grandes que hemos hecho pero créanme queridos vecinos todo adelanto implica sacrificio pero esto le va a dar mejor plusvalía a su negocio a todos los conjuntos habitacionales que se van a ver beneficiados con esto y de verdad Linares se lo merece tener un tremendo paso bajo nivel y también un mejoramiento alcantarillado y las calles como incorpora este proyecto integral son más de 20.000 millones solamente para un proyecto de la Comuna de Linares donde para nosotros hemos puesto en el centro el Maule Sur Sí, hay algunas cosas que sean interesantes porque este proyecto dormía hace muchos años igual que el CESFAM Oscar Bonilla también estaba mucho tiempo Estos proyectos estaban durmiendo en el gobierno regional y llegamos nosotros lo agilizamos yo recuerdo que este proyecto de Januario Espinosa dormía desde que yo era consejera regional nos pusimos las pilas cuando me eligieron gobernadora regional y agilizamos esto y el CESFAM Oscar Bonilla Raúl que es tan tan anhelado no solamente por los vecinos que necesitan atenderse con dignidad no en hacinamiento sino que también por todos y cada uno de los funcionarios técnicos administrativos que trabajan en el CESFAM Oscar Bonilla Había un dolor de cabeza que teníamos todos los años con el Oscar Oscar San Camilo pero era todos los años porque pero se hizo un proyecto mucho más definitivo así es bueno también nuestro trabajo ha sido pensando no solamente nuestra gente que requiere mejor en atención de salud sino que la atención de salud también va muy de la mano con el mejoramiento del Hogar San Camilo proyecto presentado por la Municipalidad de Linares financiado por esta gobernadora regional junto al Consejo Regional porque sabemos que nuestros adultos mayores merecen tener una mejor calidad de vida y el trabajo que hace la congregación del Hogar San Camilo es un trabajo que amerita tener una mejor casa para atender mejor a nuestros adultos mayores si y hay un problema que es nacional pero que se acentúa en cada uno entre más cerca está de nosotros como es la seguridad entonces la comunidad se siente insegura y aquí también se ha trabajado bastante en ese punto pero a ustedes no les corresponde directamente porque eso va por otras vías la seguridad pero les llega así es la seguridad pública es un tema que está a cargo del presidente de la república y que lo representa acá en la delegada provincial y el delegado regional ellos coordinan las policías pero como gobernadora regional junto a los consejeros regionales nos hemos puesto a disposición a disposición de lo que escuchamos en el terreno de lo que pide la ciudadanía gritos y los vecinos quieren más carabineros quieren más vehículos más comisaría y nosotros el jueves Raúl entregamos 98 vehículos para carabineros en la región del Maule de los cuales para la provincia de Linares son 50 50 para la comuna de Linares donde está incorporado Linares donde está incorporado Melosal San Javier Hierbas Buenas Vara Gruesa también Colbún distintos retenes de la provincia de Linares que lo que necesitaban era cambiar los vehículos para carabineros necesitamos que carabineros tengan herramientas para perseguir el delito y nosotros nos ponemos a disposición sabemos que los vecinos necesitan más carabineros pero para eso le pedimos el jueves al director general de carabineros que nos felicitó porque dijo que la región del Maule se atrevía a hacer proyectos innovadores que han copiado todos los otros gobernadores porque nosotros también compramos un helicóptero para carabineros para tener ¿cuándo llega allá ese? en octubre en octubre lo compramos hace más de un año atrás llega en octubre va a poder es un helicóptero de ambulancia que va a poder estar en los rescates va a poder rescatar pacientes trasplante de órganos y va a poder también ayudar en las emergencias cuando tenemos inundaciones no vamos a tener que pedir helicópteros ni a Santiago ni a la octava región entonces estamos muy contentos porque desde el gobierno regional Raúl como gobernadora nos hemos puesto a disposición de lo que piden los vecinos pero además piden dotación y para tener dotación le dijimos al general Ricardo Yañez junto a la general Maurino Espinosa el jueves que este gobierno regional está disponible a financiar escuelas de carabineros para la región del Maule infraestructura si nosotros ponemos a disposición recursos para financiar la infraestructura podemos tener más dotación pero para eso carabineros tiene que tener un terreno y presentarnos el proyecto al gobierno regional es un proyecto en el corto mediano plazo pero ustedes saben que en estos tres años todo lo que hemos avanzado y seguiremos avanzando pero para eso necesitamos paciencia y que las instituciones nos presenten proyectos Estaba pensando también la subcomisaría de aquí de Longaví que también se construyó hace poco La subcomisaría de Longaví esa no es con recursos del gobierno regional es con recursos del gobierno central pero sabe que le tengo una buena noticia la que se va a construir con recursos del gobierno regional y que fue muy viable el terreno porque ya está en proceso de licitación es la subcomisaría en Villa Francia un sector muy populoso de la comuna de Maule que ya va a ver la luz el alcalde de la municipalidad de Maule junto a los concejales entregaron un terreno a Carabinero ellos nos presentaron el proyecto a través de la dirección de arquitectura y ya cuenta con financiamiento más de 2 mil millones y se cierra la licitación a fines de octubre ¿Con los empleos de CONAF? ¿Qué pasa con ellos? Con los empleos de CONAF decirles que aumentamos los cupos para el Maule Sur para la región del Maule Linares tenemos 108 en cada una de las comunas 48 cupos pero además lo novedoso aumentamos la jornada Raúl ¿Qué le parece? Ya la gente de CONAF no trabaja media jornada ahora trabaja jornada completa mire que interesante eso pensando en otras cosas ¿Qué son las viviendas que se entregaron hace poquito? que es la puerta del sol que es la parte sur de Linares así es el jueves estuvimos junto al ministro de Hacienda a toda la autoridad de la comuna de Linares de vivienda perdón estuvimos con el ministro de vivienda el municipio estaba el alcalde de distintas personas y la presidenta de los grupos habitacionales Camila Fernández Chandía que golpeó la puerta del gobierno regional junto al municipio y al consejero regional Rodrigo Hermosilla porque el proyecto estaba desfinanciado pusimos un poquito más de financiamiento y gracias a eso 156 familias tienen su casa propia tampoco la vivienda y responsabilidad de esta gobernadora pero nos ponemos a disposición de las necesidades que vamos recogiendo en el territorio si hay muchísimas cosas más que podemos hablar la parte deportiva que se ha ayudado al de Polinares para que tenga su escuela formativa por primera vez en la historia del gobierno regional y de Polinares entregamos una asignación excepcional de más de 25 millones para poder tener una escuela formativa estamos comprometidos con el deporte el complejo deportivo de Colbún el polideportivo de Hierbas Buenas entre tantas cosas que hemos hecho por el deporte en la región del Mauro dejemos escuelas y otros temas para otro programa bueno agradecemos a la gobernadora regional que ha estado con nosotros conversando Cristina Brown muchísimas gracias por estar aquí tener este tiempo para conversar dar un poco de recuento muchas gracias Raúl les mando un afectuoso saludo a todos quienes nos ven a través de Canal 5 bueno nosotros le agradecemos a la gobernadora hacemos una pausa y volvemos con más informaciones ya estamos conectados con Lollapalooza Chile 2025 compra tus tickets con la fibra más rápida y premiada de Latinoamérica la conexión oficial con Lollapalooza Chile 2025 es Mundo cámbiate hoy llamando al 609.100.900 o en www.tumundo.cl Mundo calidad y tecnología al alcance de todos en Supermercado Trébol te ofrecemos lo mejor empanadería con pan recién horneado todos los días disfruta del delicioso aroma y sabor de nuestro pan fresco te encantará recuerda que en Supermercado Trébol premiamos tu fidelidad con descuentos especiales para vecinos personas de la tercera edad y en tu cumpleaños ven a visitarnos Manuel Rodríguez 746 y descubre todas las ventajas de ser parte de nuestra comunidad de clientes fieles te esperamos si tu mundo es cada vez más incierto desconectado y frustrante cámbiate a un mundo estable elige solo lo que necesites sin amarrarte a nada un mundo de estabilidad para que disfrutes de un plan en equilibrio cámbiate a Mundo hoy la fibra más rápida estable y premiada de Latinoamérica calidad y tecnología al alcance de todos Restaurante Paga Moya te ofrece los más exquisitos platos caseros para disfrutar del sabor y la economía deleítate con nuestros curantos mariscos pescados fritos salmón a la plancha prietas con papas cocidas bistec a lo pobre tallarines con carne picada y mucho más te esperamos en Januario Espinosa 643 local 1 en Restaurante Paga Moya el sabor y el precio son de lo mejor Si tu mundo es cada vez más común lento y aburrido cámbiate a un mundo de rapidez Elige solo lo que necesites sin amarrarte a nada Un mundo de estabilidad y rapidez para confiar en un plan donde todo está en tus tiempos Cámbiate a Mundo hoy la fibra más rápida estable y premiada de Latinoamérica calidad y tecnología al alcance de todos El Fosil Maule implementó un programa de ayuda para jóvenes TEA que apunta a sus habilidades para la inserción laboral la iniciativa pionera que espera ser replicada en otros territorios Generar las habilidades laborales y sociales adecuadas para crear una fuente de trabajo o inserción efectiva es la tarea que impulsa Fosis en el Maule esto con la ejecución del TEAIR que favorece a 50 jóvenes del espectro autista Es muy interesante porque nunca me di cuenta de que mis personajes cobraran vida para dar futuras agendas cuadernos de dibujo o blogs o sea para blogs con papel bristole papel de buena calidad Así le daría atraer un incremento de clientes o fans del arte del cómic que se le interesó mi contenido muy genial interesante Es una iniciativa piloto que espera ser replicada en otras comunas que así lo requieran en el territorio Básicamente haber escuchado a muchos madres padres cuidadoras decirnos qué va a pasar con nuestros hijos una vez que nosotros ya no estemos cómo se insertan ellos en un mundo bastante hostil laboralmente que para nuestros niños que tienen capacidades de sobras pero muchas veces el contexto social no permite la inclusión y desde ahí nace esta idea que hoy día ya la vemos en forma más concreta sin duda nos queda mucho mucho camino y muchas cosas por concretar En esta labor de FOSIS colabora el Instituto Nacional de la Juventud INHOV Maule Para nosotros como INHOV el trabajo es fundamental en las juventudes de manera transversal y por lo tanto siempre vamos a estar disponibles en apoyar sea tanto poniéndole espacio y propiciando otras actividades y acciones que podamos realizar para la juventud en general y por supuesto para las jóvenes que cuentan con ciertas condiciones que requieren de unos espacios más cómodos más agradables y también más constantes en el largo plazo y por eso estamos disponibles acá con nuestras oficinas que están siempre disponibles para las juventudes La iniciativa es pionera a nivel país derivada del programa INHOVASOSIS cuya inversión global es de 50 millones de pesos ¿A ustedes les gusta la artesanía local? Bueno le cuento que la Casa Museo inaugura mañana una exposición gratuita en la Pinacoteca de la Delegación Provincial de Linares donde exhibirá más de 100 piezas de artesanía local la muestra estará abierta al público de 8.30 de la mañana hasta las 17 horas La Feria de las Artes y las Culturas presentará una exposición en la Pinacoteca de la Delegación Provincial de Linares con la participación de destacados artesanos de la zona La Casa Museo se inaugurará mañana martes y estará abierta al público de forma gratuita La Feria Linares de las Artes y las Culturas ha estado preparando una hermosa exposición aquí en la Delegación se va a disponer en la Pinacoteca de una exposición de artesanía local de artesanas y artesanos y les invitamos a que vengan aquí el día martes se va a inaugurar oficialmente es un trabajo muy bonito muy cuidado que se está realizando van a haber exposiciones piezas de arte de distintas técnicas así que el llamado es que vengan acá a la Delegación a visitar esta exposición porque va a ser muy bonita es una actividad completamente gratuita y por favor accedan porque hay mucho esfuerzo atrás mucho cariño puesto para que esta exposición ustedes la disfruten y reciban también el aporte que está realizando la FLAC hacia nuestra comunidad La exposición contará con más de 100 piezas de artesanía elaboradas con diversas técnicas que reflejan la riqueza cultural de la región Los visitantes podrán apreciar el talento y la creatividad de los artesanos locales quienes han puesto su esfuerzo en cada obra para destacar la identidad y tradición de la zona El horario que vamos a tener es de 10 y media de la mañana hasta 5 de la tarde es más o menos el mismo horario de la delegación presidencial y también contar que este trabajo consta con alrededor de más de 100 piezas de artesanas y artesanos de la zona de Linares de la provincia de Linares donde vamos a mostrar por primera vez en la Pinacoteca una muestra museológica donde vamos a recorrer y vamos a caminar por toda la provincia de Linares Es todo beneficio capacitación es aprender y aprender no ocupa espacio así que todo lo que sea aprender ahí vamos nosotras ¿cierto? Estamos llamadas las artesanas a actualizarnos en todo lo que sea marketing digital cómo llevar un negocio cómo vender tus productos todo eso se aprende en las capacitaciones y es bueno participar y bueno luego está la Casa Museo que es una idea genial me parece a mí porque es una forma de visibilizar nuestro trabajo nuestra artesanía lo que es hecho a mano lo que es hecho con amor La muestra estará disponible para el público en horario de 8.30 a 17 horas ofreciendo una excelente oportunidad para disfrutar de la cultura y el arte regional Esta iniciativa busca promover y valorizar el trabajo artesanal acercando a la comunidad a las expresiones artísticas locales A una semana del caso del femicidio frustrado que impactó a Linares Cernamex ratificó ayuda para la víctima Es un trabajo destinado a asesorar con diversos profesionales Su familia está en Bolivia Bueno el caso sigue en la justicia Hace una semana Linares se vio conmovida por el caso del femicidio frustrado que afectó a una mujer de nacionalidad boliviana con lesiones de riesgo vital propinadas por su pareja hoy en prisión preventiva Sin red de apoyo fue Cernamex Maule la institución que intermedió para auxiliarla Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género hemos tomado contacto directamente haciendo varias diligencias en favor de María Eugenia principalmente preocupadas en enfocarnos en saber cuál es su estado de salud pero también de posibilitar la información a sus redes de apoyo dado que María Eugenia no cuenta con redes de apoyo en Chile Contactos con la madre de la víctima de femicidio frustrado para su viaje a Chile y las acciones en el ámbito jurídico legal patrocinando la causa son parte del proceso Nosotros vamos a tomar contacto con ella nos vamos a entrevistar personalmente y por supuesto que le vamos a ofrecer nuestros apoyos en el ámbito jurídico legal patrocinando la causa por femicidio frustrado de ser voluntad de ella de su familia para poder apoyarlos en los procesos legales indicar que el imputado se encuentra actualmente con una media cautelar de prisión preventiva en la cárcel de la comuna de Línguez El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género Reiter ha llamado a las mujeres que viven o han vivido violencia a denunciar los hechos al 133 de Carabineros 134 de la PDI o al 1455 de Cernamec Al finalizar esta edición de TV5 Noticias les ofrecemos el informe y pronóstico del tiempo con datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile Veamos nuestra ciudad de Linares está parcial nublado la mínima se va a los 7 grados y la máxima a los 17 en San Javier Parral Cauquienes la mínima es 6 grados y la máxima se va también a los 17 con el informe del tiempo nos despedimos de TV5 Noticias recuerde que puede vernos en el canal 5 en la señal abierta en www.tv5.cl y en alguno de estos cable operadores que estén muy bien muchísimas gracias TV5 la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores presentan TV5 Noticias de Linares 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 ¡Gracias!